Más de mil hombres y mujeres inician nueva etapa de su vida. Dejen atrás todas las malas experiencias y renazcan como nueve seres de luz que encaminan una cruzada de retos que sabrán llevar con dignidad. Solo les pido que sean consecuentes de que todos tenemos derechos, pero también obligaciones, para prosperar en una cultura de respeto, no violencia, reconciliación y paz. Tienen nuevas metas. Salir adelante honradamente, trabajar, ver a mi familia y no delinquir para no volver a caer en el mismo error que cometí. Y trabajar, salir adelante con mi familia. El presidente Daniel Hortel ha hecho de morir porque nos ha dado la oportunidad de pasar con nuestra familia en diciembre. El beneficio legal de convivencia familiar se otorgó en todos los establecimientos penitenciarios del país. Edwin Velásquez, Crónica TN8. Chinandeganos recibieron una segunda oportunidad luego de que en algún momento de sus vidas cometieran delitos, pero que hoy en día han demostrado un buen comportamiento durante sus condenas. Hasta el día que llegas a caer en este lugar, llegas a reflexionar todo lo que quieres a tus familiares, lo que amas a tus hijos, aprendí a cocinar, muchas cosas. Entonces, digo yo que ahora que salga, pienso ir a poner un puesto de tortillas, vender tortillas. Y me gustó porque por lo menos aprendí algo. Estuve trabajando en el área de cocina y también estuve trabajando en otras áreas que me dieron aquí. Y gracias a Dios, pues, siento que me he reintegrado a la sociedad. Y le doy muchas gracias, sinceramente, primeramente a Dios. En total fueron 134 personas reintegradas a la sociedad, de ellos 10 mujeres y 124 varones. Kelvin Montano, Crónica TN8.